Sean realistas, pidan lo imposible. Como es de costumbre aquí en La Habana Vieja, pues te encuentras este tipo de cosas. Y vamos a estar caminando también unas cuantas cuadras, no se vayan a creer que esto es amor. Y al parecer pasó algo aquí que está la policía. Porque aquí cuando te dicen que no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, pues tienes que continuar tu camino y evitar cualquier tipo de problema. Hola a todos, bienvenidos a Camila Carballo Inside. Y si es la primera vez que pasas por acá, me presento. Mi nombre es Camila Carballo y esto es un canal variado. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, hoy vamos a estar caminando por la calle Obrapía. Así que avísela a su vecino, a su hermano, a su primo, a cualquier persona cercana, a su amigo también, a cualquier persona cercana de que Camila va a estar caminando por la calle Obrapía. ¿Dónde me encuentro? Me encuentro en Monserrate. Así que vamos a movernos un poquito. Estamos en Monserrate y Obrapía. Al frente me queda el castillo de Farnes. Aquí te lo estoy mostrando para que lo veas. Y vamos a empezar este recorrido ya. Bueno, como es de costumbre aquí en La Habana Vieja, pues te encuentras este tipo de cosas. Es normal. En estos momentos estamos caminando por la calle Obrapía, como te decía. Esto que estamos viendo, pues fue la primera fábrica de grabados establecidas en Cuba, fundada en el año 1910 por José López Rodríguez, propietario de la moderna poesía. Es un dato para que lo tengan en cuenta. No obstante, aquí puedes ver la tarja. Siempre me piden, por favor, Camila, muestra la ubicación exacta. ¿Dónde estás? Bueno, en estos momentos estoy en Bernaza y Obrapía. Dicen que 2 más 2 es igual a 5. Me gustaría saber cuál es su opinión respecto a esto. Bueno, aquí está la Cami grabándole. Este edificio data de 1926. Es una pena, la verdad, que no esté restaurado porque es una joyita. Pudiera ser una joyita. La calle es un solo sentido. Por tanto, tengo que estar a cuatro ojos porque los carros vienen a mi espalda. Y entonces ustedes saben que yo me disocio un poquito. Y en la medida que me disocie, pues me puede pasar cualquier cosa. Esto es una ponchera y parqueo a la vez. Así que si vienes por acá, sabes que tienes un parqueo. No sé qué precio tendrá el parqueo. Me imagino que debe ser entre 50 y 150 pesos aproximadamente. Es lo que me imagino. Sean realistas, pidan lo imposible. Bueno, bueno. Lo imposible no. Me había hecho un cerquillo muy bonito en mi hermoso pelo. Y la verdad es que tuve que quitármelo porque caminar para acá el aire fresco despeina a Camila. Y eso que vengo bien, vintage. Vengo bien vintage hoy. Pero la verdad es que el pelo, pues con el aire, me despelucó. En esta casa nació Manuel Sanguilí. Fue un héroe de la revolución. Y bueno, este es el estado en el que se encuentra actualmente. Me imagino que del otro lado hayan personas que vivan, sobre todo en esta puerta. La calle Obrapía se extiende de oeste a este. Empieza en Avenida del Puerto y termina en Monserrate. Nosotros lo hicimos al revés. O sea, empezamos en Monserrate y vamos a terminar en Avenida del Puerto. Y como siempre me piden mis suscriptores, Camila, dinos dónde estás. Ahora mismo me encuentro en la calle Villegas y Obrapía. Y vamos a estar caminando también unas cuantas cuadras. No se vayan a creer que esto es jamón. Aquí hay que caminar unas cuantas cuadras. Todavía estás a tiempo. Avísale a tu vecino, a tu hermano, a tu primo, a tu amiga, a tu novia, a tu esposa. Que estaré caminando por la calle Obrapía. Bueno, este es un agente de telecomunicaciones zapatero y tiene un gato precioso. Miren ese gatito, qué hermoso. Aquí en La Habana Vieja te vas a encontrar muchísimos gatitos, perritos. Por suerte hay muchas personas con buen corazón que los cuidan y eso está muy chévere. Estas calles por lo general tienen una particularidad y es que son estrechas. Recordemos que por estas calles transitaban en la época los carruajes, entonces no había necesidad de que fueran tan anchas. Por eso es que la mayoría de las calles, para no decir que todas, de intramuros, pues son estrechas. Y por supuesto que son dos, tres plantas, no más. Obviamente que con el tiempo que ha pasado, pues se han hecho barbacoas. De las barbacoas te voy a contar, pero antes te voy a decir dónde es que me encuentro. En estos momentos nos encontramos en calle Aguacate. Ya les hice un video, venimos caminando desde Montserrat y hemos pasado unas cuantas cuadras, así que vamos a continuar el recorrido. Bueno, y eso al parecer debe de ser algún negocio o alguien con dinero, porque la verdad es que tenerlo cuidadito en el medio de esta ciudad, pues es una maravilla. Te estaba contando sobre el tema de las famosas barbacoas. Muchas de estas casonas coloniales, como se puede apreciar, bueno, cuando triunfa la revolución en el 59, pues se expropiaron estas casonas y las convirtieron prácticamente en solares. Ya les he mostrado algún que otro solar, como por ejemplo este que está acá. Vamos a ver si puedo entrar. Entonces son pequeños cuartos, como se puede apreciar, divididos, donde viven varias familias. Básicamente es lo que ocurre aquí en La Habana, que te vas a encontrar muchísimas casonas coloniales, grandes, pero que fueron divididas en pequeños tramos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y ahí viven varias familias. O sea, si te detienes a ver, pues son dos pisos, tres pisos, no más. Este lugar también se ve muy bonito. Debe de ser una renta o algún negocio particular. Efectivamente, como te decía, pues ahí puedes ver el símbolo de la renta en Cuba. Que me queda una duda, no sé si en todos los países ese es el mismo símbolo, pero bueno, aquí es ese símbolo azul. Cuando está en azul quiere decir que es para extranjeros y cuando está en rojo es para cubanos. Yo creo que esta es la calle de los bicitaxis en La Habana, porque mira que hemos pasado y hemos visto bicitaxis en el pequeño trayecto que llevo haciendo. Y ya nos estamos acercando a Compostela, tal cual. De hecho, tengo una foto en esa esquina, así que si no me sigues por Instagram, sabes que te estás perdiendo muchísimo contenido. Bueno, y este era el antiguo hotel Torregrosa, que actualmente está convertido en vivienda. Y esto que vemos por acá, pues antiguamente era una bodega. Bueno, aquí por lo general en La Habana te vas a encontrar personas muy amables, eso sí es verdad. Otras no, pero bueno, ya en los últimos tiempos, lo que yo he estado haciendo es preguntando para evitar eso de no me firme, no hagas esto, no hagas lo otro. No sé, cuentas claras conservan buenas amistades. Esto es un proyecto comunitario para los más pequeños. Bueno, entonces hacen pintura, modelado, papel maché, actuación, teatro, música, danza, literatura, poesía y hasta cine. O sea, me parece espectacular. Nosotros vamos a seguir a ver qué nos encontramos en esta calle. ¿Cómo seguimos este video? Como siempre te he comentado. Sé cómo voy a empezar, pero no tengo idea de cómo voy a terminar. Así que si te gustan las sorpresas, si te gusta este tipo de contenido en específico, como te lo he dicho en otros videos, 25 movimientos y ninguno repetido, te invito a que te suscribas al canal, que me des una manito arriba para yo saber que debo de seguir haciendo este tipo de contenido aquí. Así que suscríbete, manito arriba, besitos bien grandes y vamos que continuamos. Y por favor, corazoncito azul, corazoncito azul, ¿qué pasa? Y al parecer pasó algo aquí que está la policía, así que no puedo firmar, porque en Cuba existe una ley que dice que no puedes firmar a los policías, pero al parecer sí pasó algo. Bueno, ya tengo la información. Es que estamos muy cerca del Tribunal Supremo y entonces parece que hay algún caso importante o algo así y han cerrado la calle. Así que eso se los debo, porque aquí cuando te dicen que no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, pues tienes que continuar tu camino y evitar cualquier tipo de problema con estos individuos. Y nos encontramos en la calle San Ignacio y Orovia. Es lo que estamos viendo ahora mismo. Ya entramos más en el casco histórico. Fíjense en los adoquines que tiene la calle. Cuando vean adoquines, estamos cerquita, cerquita del casco histórico. Y sobre todo cuando vean los volardos. Bueno, venimos desde allá y vamos a seguir nuestro recorrido, porque te cuento que hacia donde vamos es hacia la casa de la Orovia, que tiene una historia bastante interesante y que te la voy a contar y que gracias a esa casa en específico, pues es como se llama esta calle. En Cuba, el nombre de las calles no se lo pusieron los cabildos. El nombre de las calles se lo fueron poniendo los propios cubanos. En la medida que veían un personaje famoso, en la medida que se identificaban con algo en específico de una calle, digamos por ejemplo Calle Aguacate, Calle Sol o Relly, que es por el segundo cabo, que además fue irlandés, ya le hice un video sobre esa calle. La cuestión es que a los cubanos le fuimos poniendo los nombres de esa manera. Las calles se la han cambiado un montón de veces y nos mantenemos con el mismo nombre. Si le puede cambiar y decir esta es la calzada tal, que le vamos a seguir diciendo como la conocíamos anteriormente. Aquí me queda al fondo la casa Obrapía, que te la voy a estar mostrando. Y por acá tenemos la casa de África. Así como lo escucharon, estamos en la parte bonita de La Habana. Bueno, estamos caminando por la casa de África, así como lo escucharon. Te estoy mostrando algunas piezas para que tengas una idea de lo que te puedes encontrar en este sitio. Y esto es el pilón. Pilón y mortero. Y esto es una réplica del travillo. La Trara dice que es el traslado desde el barracón al buque negrero. Era muy venoso. Al fondo me queda el mapa de África. Esto que te acabé de mostrar es la casa de África. Ahora vamos a cruzar para entrar a la casa Obrapía, que la calle se llama Obrapía gracias a este sitio que te voy a mostrar ahora mismo. Varios indicios apuntan que la casa original debió acercarse al estilo mudéjar imperante en la arquitectura doméstica del siglo XVII mientras que elementos barrocos que predominaron en el diseño actual son resultantes de intervenciones posteriores. No sé, pero yo le doy un valor muy especial el ver estas piezas que se tratan de restaurar con lo que se tienen. Bueno, esto es un desavillé y es del siglo XIX. Debajo se puede apreciar el corsé. No sé si lo logran ver, pero sí se puede apreciar. Vamos a seguir. Esta es la parte de los señores. Hay chistera, bastones, sombreros. Es un vestido de los años 50, muy elegante. Bueno, esta yo creo que es mi zona favorita porque el puntal es alto y además se respira muchísima tranquilidad. Hacia allá arriba no se puede subir porque están restaurándolo, según me comentó la veladora. Y el lugar, pues, así de hermoso es. Ahora mismo nos encontramos en la casa de la Urapía y hay una novela cubana que fue muy popular entre los 90, si la memoria no me falla, 90 y 2000, que se llamaba Las huérfanas de la Urapía. Y se inspiró la historia en esta casa. Bueno, Martín Calvo de la Puerta fue un personaje muy famoso de esta casa, el propietario, y él hacía un evento donde reunía a cinco huérfanas para darle, pues, una dote y que se pudieran casar. A mí realmente toda la historia me fascina y sobre todo estos portales donde hay tanta tranquilidad. Por allá estoy viendo un piano que me imagino que no debe de funcionar, pero es de una tranquilidad increíble, sobre todo cuando vienes caminando desde Montserrat hasta acá. Esto es como, uff, relájate, relájate. Las piezas están bien conservadas, me gustaron muchísimo la exposición de los vestuarios, sobre todo porque recoge parte de nuestra cubanía y hay hasta tibores. El tibor fue lo que más me llamó la atención, pero sí, el lugar es espectacular. De hecho, la veladora me regaló, pues, este folleto donde me muestra cómo se ve arriba, porque arriba lo están reconstruyendo y no se puede subir. Entonces, pues, lo tengo aquí. Así que te lo estaré mostrando para que tengas una idea de lo que se puede ver arriba. Me encanta este sitio porque hay bastante tranquilidad, aunque, bueno, los ruidos ambientes, eso siempre van a estar. Muy interesante que ya nos estamos civilizando y entonces la historia del lugar, pues, lo podías ver en una pantalla táctil, lo que la pantalla, pues, tiene su pequeño problemita. Entonces, te voy a mostrar cómo se ve toda esta zona de acá para que tengas una idea. Yo vine hoy como muy, pero muy, muy vintage. Así que me encanta este lugar. De hecho, voy a dejar mi cartera y mis cosas ahí. No creo que me vaya a pasar nada porque la verdad es que es un sitio bastante agradable y la luz, pues, cambia muchísimo. La fachada, miren esto, qué belleza. Por allá tenemos el piano. Bueno, y esto sí es impresionante. La plaza viaja o mercado principal de La Habana. Y esto es un pozo que ha quedado para decoración. Los colores aquí son preciosos. Y este arco, pues, me fascina. Es una maravilla. Se dice que la entrada es barroco, aunque hay muchos aspectos que te lleva a pensar en el mudéjar. Recuerden que Cuba fue colonizada por los españoles y mucha de la arquitectura que tenemos hoy en La Habana, pues, tiene esos rasgos tan puntuales como es lo español. O sea, el español siempre lo vamos a tener y, por supuesto, que los españoles bebieron de el mudéjar. Este es el parque Simón Bolívar que se encuentra en Mercaderes y Obrapilla. Bueno, aún se mantiene el hecho de subir las cosas por una java. Yo se los he mostrado en otros videos también. Esta es la señora de los gatos que vimos en otro video. Hace algún tiempo en la calle Orreli. Es la señora de los gatos. Dice que lleva 14 años alimentando a sus gatos. Bueno, esta es la casa del pintor ecuatoriano Osvaldo Guayasamín y casi todas las piezas que están pertenecieron al pintor. Este cuadro es de Verónica Guerra y está inspirado en el rostro de Osvaldo Guayasamín. Es de acrílico, lienzo y polvo de café. ¡Suscríbete al canal! Nosotros vamos a seguir nuestro recorrido. Ya los músicos salen para sus trabajos. ¡Ay, miren este gato! ¡Qué belleza! Arriba de las motos de esta. Y bueno, pues acaban de tirar un cubo de agua. Ahora mismo estamos en oficio. Hacia allá se encuentra la plaza de San Francisco de Asís. Y esta calle la vamos a visitar también en algún momento. Así que no se desesperen que esto es 25 movimientos y ninguno repetido. Por esta zona hay bastante aire porque ya estamos llegando al malecón, avenida del puerto. Y entonces pues el aire fresco despeina a pilar. Bueno, este es el Teatro Museo de Títeres Arca. Nunca he tenido el privilegio, el honor de pasar por acá. Esa es la verdad. Lo digo con tremenda pena, con tremenda vergüenza. Lo que sí les puedo decir es que llegamos hasta el final. Venimos desde allá. Hemos caminado muchísimo. La verdad es que esta ciudad no deja de sorprenderme. Tiene muchísimos matices. Aún se respira el periodo colonial. Es una pena que en la medida que estemos más cercanos al casco histórico es donde todo está restaurado. Pero en la medida que llegamos a Monserrate pues sabes que no es lo más hermoso lo que te vas a encontrar. Yo cada día aprendo un poquito más con este canal. Como siempre lo he dicho, 25 movimientos y ninguno repetido. Voy a estar mostrándote cada calle, todo lo que hay en la calle que me llame la atención. Voy a entrar a museos, voy a entrar a iglesias, a lo que se me pueda ocurrir en la medida que vaya grabando estos videos. Para que tengas una idea de lo que tenemos aquí en esta isla. Y me encanta compartir lo bueno, lo malo y lo regular como siempre lo he dicho en mis videos. Hay una cosa que me llamó la atención y es una de las veladoras que me atendió. Pues la muchacha se veía bastante humilde, bastante amable. Y encontrarte personas en el medio de estas crisis que mantengan estos valores pues me llamó muchísimo la atención. Sobre todo porque aquí pues te encuentras este tipo de personas pero también te encuentras demonios. Esa es la verdad. A mitad de video pues tuve que parar porque habían cerrado la calle. Y bueno, si cierran la calle no puedo hacer más. Pero sí quería mostrarte todo este recorrido. Me encantan los vitrales, me encanta la ciudad. De verdad que se pudieran hacer cosas impresionantes. Si quieres que siga haciendo este tipo de contenido, por favor déjame alguna dirección en específico. Alguna calle, déjamelo en los comentarios. Por supuesto déjame también ese corazón azul, 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 azul. Te voy a mandar un besote bien grande. Suscríbete si no te has suscrito al canal. Y nos vemos en el próximo video. Chao.